Me dan un chico que vio los aviones, dijo, y me he pegado, y en los aviones, a varios artistas me he topado, a varios artistas me he topado, y le dijo un camarada el otro día, compas, dice, le dijo un vato, compas, una foto, un video así, al modo mío en el avión, a nadie mando la verga, no, pues resulta que mi compas era el dueño de todos los restaurantes de allá de donde andaba yo, pero yo por ser buena onda como soy, compas, dice, vengase para acá, la verga, y que, hombre, 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 y, hombre, y que, hombre, y que, hombre, y, 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 hombre, y con eso si tú traes a tu familia comiendo a gusto y bien cambiaditos con esto que no le falta la papita porque hay que ser un vato pendejo tampoco hay que buscarle la choneta para ellos tan chiquito no se defiende pero no sí y el vato que se hace pendejo que no mantiene a sus hijos porque vale nos acomodamos hacemos colaboraciones tuvimos a las redes sociales la gente la gente es la que manda definitivamente la gente la que paga un boleto por ir a verte si la gente dice yo quiero a los compas de ariel y ariel aquí en sonora pero que venga el compas camarón con ellos vamos y los atendemos y que es que es eso es dinero dice a tu vieja vieja voy para sonora tengo una gira tengo el sábado nomás pero ahí mismo le picamos a las teclas sabe que mi raza pues el sábado vamos a estar en sonora si la raza quiere que el domingo esté con ustedes también nomás dígame a dónde y cuándo y ahí nos paramos entonces lo que le digo ya se hizo la gira por tres días tres días de trabajo uno le dice a la familia vieja voy para la frontera voy a chambear la chuleta porque la tienda no te regala nada ni las tortillas nada todos te compras van nos aventamos tres días chambeando van venimos y una fereciente ahora ya cabrones compras ropa todos los preves ahí de abajo te muñeca comprense ropa comprense uñas dale senagreña palanchese el pelo planchese el pelo y comprense ropa y pónganse uñas pal patelana pal patelana ánimo al año así es bonito ir a trabajar un fin de semana y volver a su casa y para toda la raza que nos contrate pues ahí les encargo que no nos peguen un chingazo porque muchas razas muchos músicos sufren pánico sufren violencia pues les encargo cabrones estos vatos son chambeadores le andan conectando la chuleta para llevarle a sus hijos un bocado para comprarle ropa a su mujer zapatos y uñas y pelo todos los músicos quieren volver a su casa y hay unas mujeres que se aferran sigue tocando ya no puedo y fuera chingada sigue tocando imagínate el de la tuba que le diga sigue tocando ya no puede tocar como trae la boca hinchada y hay gente que se aferra a que siga tocando hay veces que ya no se puede todos lo hacemos por la familia porque andamos aquí andamos con mi compa camarón mi compa macana mi compa boca brava mi hija mi compa este vato es un compositor muy bueno y mis compas y ariel y ariel mi compa y su amigo el payo sambrano recargado de mazatlán y ahora para acá a visitar a todos mis compas un hermosillo bendiciones y bendiciones un hermosillo sanorá nos vemos andamos en el gusto del gordo muchas gracias